Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 33, versículo 25. Tu calzado será de hierro y de bronce, y tu fuerza durará tanto como tus días. Título de la meditación. Fuerza y resistencia. Hay que recordar la bendición concedida a la tribu de Hacer, porque la promesa material que les hizo tiene un significado espiritual para nuestro servicio. Hacer es bendito en su posteridad, en sus relaciones con sus hermanos, también se le promete que lavará sus pies en aceite. Y luego vienen las promesas de nuestros textos. Un zapato de hierro y de bronce. ¿Qué significa latón? A lo largo de la Biblia, este material simboliza el juicio sobre el mal y la iniquidad. Antes de que pueda haber ninguna cuestión de poseer la resistencia y la fuerza de hierro, debemos tener una actitud de juicio hacia el mal. Nuestros pies de peregrinos y viajeros deben ser calzados con bronce. Que nuestro caminar sea libre, ningún compromiso o debilidad con respecto al mal, pero, por la gracia de Dios, seamos obedientes a toda la verdad que se nos revela. Entonces, los soldados de Cristo que los siguen donde quiera que los lleve, están calzados con hierro. Dios nos da fuerza y resistencia para que podamos continuar la carrera con Él, perseverar en la lucha y recorrer sin fatiga, sin heridas, sin desgaste, el camino que Él nos ha abierto como precursor. Si usamos sus zapatos de hierro y de bronce, no importa si el camino es pedregoso, arduo y duro, es el suyo. ¿Caminamos en sus pasos? La prueba, la tentación, el cansancio, ¿están allí? Si, hagamos nuestra, esta promesa. No nos dejemos sorprender por ninguna trampa. El que nos llamó es fiel. Él nos ha trazado un camino duro, difícil y peligroso, pero quiere que lo recorramos victoriosamente. Tu calzado será de hierro y de bronce. Y no lo olvidemos también del latón. Y el secreto de la victoria, ¿no es el aceite del Espíritu Santo? ¡Qué hermoso contraste! Él lavará sus pies en aceite. Tu calzado será de hierro y de bronce. Es el Espíritu Santo quien da la perseverancia, quien protege del mal y hace victorioso. Así el creyente puede vivir y andar aquí abajo de modo de glorificar a su Salvador, de llevar a Él las almas, de ser ayuda de sus semejantes. Y como en la promesa hecha a hacer, Él es bendito como niños, agradable a sus hermanos. Dios nos bendiga.